Tan solo un adicto Un adicto de tu sol Y es que con solo un cachito Un pedacito de tu luz Yo llegaría al cielo O me caería al suelo Por ti amor Oh no Tan solo Un cachito de tu corazón Un adicto de tu corazón Un cachito de tu corazón Soy un adicto de tu corazón Pedirle a mi cabeza Que deje de pensar en ti Es casi como pedirle A mi corazón Que deje de latir Más bien olvida eso No, no repitas eso Te pido amor Tan solo Un cachito de tu corazón Soy un adicto de tu corazón Un cachito de tu corazón Soy un adicto de tu corazón Un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón ¡Gracias!